Un baro, 50 centavos, lo que sea, y tienen allá atrás ese dinero, esos costalitos, esos pequeños... ...deja, solo una vez. Se temo mal verte llorar, olvidando la memoria, que ya muestra canta, esto es... ...en silencio, que ya rande presionante, me estás llorando... ...y miras que otra vez... ...puedes dar lo que no puedes tener... ...y miras que otra vez, olvidando todo lo que podías tener... De tirar, todo para volverlo a intentar Porque se fue, vuelve el rollo Todo se acosará, ¿quién era quién? Y más, todo lo que haré Es de algo que no puedo escoger Por aquí vas, otra vez Acabando yo, no te voy a cenar Otra vez, probar ese amor, no te voy a cenar Y más, otra vez Acabando todo lo que podías tener Sería capaz de tirar Todo para volverlo a intentar Con pensar, vuelve el rollo Que no tengo saber ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Olaquí vas! ¡Olaquí vas! ¡Olaquí vas! ¡Olaquí vas! ¡Olaquí vas! ¡Van una vez más ustedes, porque me llegan tan poca madre! ¡Aquí vas otra vez! ¡Aquí vas otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!